La ley 50-88 es una de las más numerosas donde existen requerimientos de búsqueda de personas que no han podido ser capturadas y están en calidad de prófugos. La situación es enfrentada por el Departamento de Rebeldía de la Fiscalía del Distrito Nacional en coordinación con el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos de la Policía Nacional en manos de los que está el volumen de casos por resolver. Hay veces que puede aumentar, puede disminuir, a veces que el trabajo es más o menos eficiente en ocasiones no es tan eficiente. El magistrado explica que esta tarea ha mejorado con el trabajo desarrollado por la Fiscalía en los últimos tiempos. Hay un trabajo muy coordinado, bien afinado con la magistrada Minerva Batista, ya que los oficiales de búsqueda y captura de prófugos de la Policía Nacional se mantienen en constante comunicación. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, en las calles están condenados y rebeldes de la justicia, como William de la Cruz, acusado de matar de varios disparos a María Polanco Perdomo. Es descrito como peligroso. Según la ficha, anda fuertemente armado y es buscado desde julio del 2012. También se busca a Elizardo Germán. Es solicitado por el tercer juzgado de instrucción para responder por la muerte del ex sargento Bienvenido Soriano. Las autoridades dicen buscar su pista desde noviembre del año 2001. Además figura en el grupo Robert Luis Amaro Tejeda, acusado de herir de bala a varias personas en un atraco a mano armada en el ensanchenaco. El vocero policial dice que fuera de los declarados como prófugos y en rebeldía durante este año, la policía tiene un cúmulo de casos de personas buscadas por la Comisión de Delitos que aún no han sido judicializados. Y de ese cúmulo han capturado 906 casos en este año, de los que 543 corresponden a la actual jefatura. Estamos hablando de una gran diferencia de 180 casos resueltos solamente en tres meses con relación a los seis meses anteriores. Aunque prefirió no salir en cámara, la magistrada Minerva Batista calificó como ardua la labor de captura, debido a que durante los procesos los justiciables ofrecen datos de domicilios falsos. Sin embargo, el general retirado, Juan Tomás Taveras Rodríguez ve esa supuesta dificultad como una gran debilidad del sistema. En todos los países del mundo, la policía tiene acceso a todos los archivos de datos de los ciudadanos. ¿Para qué? En el momento que la policía tiene una investigación, pueda cesar con facilidad. En el país se requiere del cruce de información de varias instituciones para determinar dónde podría encontrarse una persona. Eso es debilidad de nuestras autoridades, eso es falta de avances y organización de nuestro Estado, que completo debe redireccionarse. Como conocedor de temas de seguridad, explica las consecuencias de esa situación para la ciudadanía. Son personas sumamente de riesgos para los ciudadanos que muchas veces estamos transitando en las calles, con ellos al lado, y no sabemos qué tipo de persona es que está a nuestro lado. Y eso agrava la situación de inseguridad en que vive la República Dominicana. Dice que como son personas que saben que tienen condenas pendientes, no tienen ningún temor de actuar al margen de la ley y cometen sus fechorías. Pero también el sistema de justicia les cobra el haberse mantenido prófugos al momento de ser arrestados. Eso pudiera crearle una consecuencia negativa ya si es capturado y sometido al cumplimiento de la pena y posteriormente solicita una libertad condicional o solicita una medida técnica que prevé el código para obtener su libertad por una razón, por un cumplimiento especial. Al parecer, eso parece no importarle a la cantidad de personas identificadas y no identificadas que andan en las calles cometiendo iguales o peores fechorías mientras la ciudadanía está a expensas de ellos. Tal vez eso explica la cantidad de arrestados que siguen acumulando fichas sobre fichas sin que nadie pueda dar alguna explicación lógica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!